Y lo más terrible, si se quiere, es que todavía está en análisis esta información que ustedes arrojaban en títulos. Vino la médica forense, hizo el análisis del cuervo para dar precisión de la muerte de esta mujer de 25 años, pero se presume que podría estar cursando un embarazo. No se precisó con exactitud en qué mes estaría cursando el embarazo, y si a ciencia cierta el embarazo estaba en curso o no. Pero bueno, lo cierto es que esta mujer fue ejecutada de 7 disparos, y después se intentó calcinar el vehículo para, obviamente, esconder las pruebas. Si les parece compartir... Sí, te escucho, Maxi. Para repasar un poco, entonces, porque en un momento se especulaba dónde la habían acribillado, dónde la habían matado, si la habían quemado dentro del vehículo. Por lo que vos contás, la ejecutan a disparos al lado del auto, prenden fuego el auto y el cuerpo quemado tiene que ver con llamas que alcanzaron del propio vehículo, pero nunca estuvo en el interior del auto. Exacto. ¿Sabés qué me decían los oficiales que estuvieron en una primera instancia? Fue que por la mecánica, por las vainas servidas que se encontraron también en el predio, lo que tiene que ver con este camino, se presume que fue ejecutada fuera del vehículo. Bueno, ¿qué pasó? El cuerpo cae, cuando se prende fuego el auto, las llamas del auto alcanzan parte de las prendas de esta mujer, que más un lateral, que es el lateral justamente que estaba cerca del vehículo, es el que le tomó y le consumió las llamas, parte de su indumentaria y parte de su cuerpo. Pero también me contaba este oficial, que tiene muchos años en su oficio, que a veces el vehículo, una vez que empieza a consumirse por el propio fuego, hace un pequeño desplazamiento, o sea que se mueve un poquito, porque nosotros lo vemos ahora, no está el cuerpo, pero cuando llegamos la mujer estaba prácticamente de la puerta trasera hacia atrás. Pero él me dice que a veces que por propias cuestiones de combustión, del movimiento en sí del vehículo, cuando empieza a prenderse fuego, se desplaza un poquitito del lugar. Con lo cual, dice que también se vieron algunos rastros de vehículos que pudieron haber sido el apoyo, el vehículo de apoyo que estamos hablando, porque llegaron, no sabemos cuántas personas, pero está claro que una vez que hicieron la ejecución, prendieron fuego el auto, mirá lo que es este camino, estamos prácticamente a 3 kilómetros de lo que es circunvalación, según lo que me decían los policías, que esa es más o menos la distancia en el medio, estamos tanto de un lado para el otro, 3 kilómetros que sería casi en el medio, donde estamos ubicados nosotros, como para que se den una dimensión de que caminando claramente no se ven haber ido, debe haber habido un vehículo de apoyo. Claro. Cecilia, te hago una consulta. ¿Se logró identificar el auto? ¿Se puede leer la chapa? ¿Tiene pedido de captura? ¿Podría ser de esta misma mujer? ¿Habría algún tipo de documentación? ¿Está identificada? Sí, vos sabés que sí, Soña, este vehículo es un Chevrolet Spin, estaba con pedido de captura, había sido robado el 28 de abril, esa fue la fecha precisa que me indicaron que había sido sustraído de un domicilio particular, de una pareja, de calle Río de Janeiro al 300, y en ese domicilio fue sustraído y desde aquel entonces, hasta esta parte, estaba con pedido de captura. Es decir, hay varios datos acá que se van a tener que empezar a entrelazar para entender primero de qué mujer estamos hablando, porque no tenía ninguna pertenencia encima como para poder identificar su nombre y su apellido. Tenía dos anillos claves que pueden ser también un indicio interesante y relevante para la causa, razón de que uno podía hacer una alianza y el otro, bueno, otro anillo en otra de sus dos manos, en la cual se puede presumir que también esto de un indicio de si estaba comprometida o no, y porque al no tener ninguna documentación en su cuerpo no se sabe la identidad y es parte de lo que también se le preguntó a la fiscal, ¿no? Si había alguna persona desaparecida que estaba siendo buscada, bueno, son datos que tiene que relevar. Claro, porque repasamos esto, la verdad, todo muy misterioso, todo muy extraño, macabro, estamos hablando de un crimen terrible, en principio de un femicidio, que es el de esta mujer, habrá que ver, porque puede ser, digamos, que si la mujer estaba embarazada, que haya también más personas involucradas, otra vida por medio, pero además hay un hombre que muy cerquita de donde estás vos, en Soldini, en otro camino rural también apareció acribillado, que ya vamos a estar ampliando y contando ese caso, y no descartan a lo mejor que un hecho tenga vinculación con el otro, ¿no? No sé si la fiscal mencionó algo de eso cuando vos pudiste hablar con ella, Ceci, o no, o no hizo vinculación en principio con este otro cuerpo. Nosotros le preguntamos, exacto, bueno, nosotros le preguntamos respecto a Loisoldini, pero bueno, ella estaba trabajando acá en el lugar, que sí que ahora vamos a compartir el testimonio de la doctora para conocer, y en realidad estaba yendo hacia el otro predio como para ver si estaban o no vinculados los casos, si les parece, compartimos las palabras de la fiscal. Fue comisionado el personal policial porque había un auto incinerado, estaba prendiendo fuego, cuando llegaron igualmente ya estaba consumido el fuego, y el cuerpo de una mujer, al lado del vehículo, que fue alcanzado por las llamas del vehículo, no es que la mujer fue también prendida a fuego, ella tiene entre 5 y 7 impactos de disparo de arma de fuego. ¿Una persona joven? Sí, puede ser alrededor de unos 25 años. ¿Dónde estaba ubicado el cuerpo de la mujer cuando llegaron? Prácticamente, no, 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 a un metro al costado del vehículo. ¿Se dice, puede ser que, no sé si se puede dar a ciencia cierta o no, que estaría embarazada, se puede presumir si tiene algún curso de embarazo? Según el examen del médico de policía, podrían presionar un embarazo en curso, pero bueno, hay que esperar la autopsia. ¿Estaba sola? ¿Han encontrado algún otro cuerpo cerca? ¿Bidones de nafta? Sí, están trabajando los bomberos en la pericia del incendio del vehículo. ¿Usted asume que la mataron en el lugar? Aparentemente sí, pero bueno, habría que esperar a ver las pericias. ¿El vehículo era robado? El vehículo tiene pedido de secuestro, sí. Doctora, ¿hay algún tipo de dato de alguna mujer desaparecida en las últimas horas que están buscando? Tendría que consultar con la oficina de paradero, no lo tengo presente. ¿Algún otro rastro dentro del vehículo, impactos o algo que pueda presumir ella, algún intento de, digamos, defensa personal o alguna prohibición? A simple vista no, está bastante incendiado, pero bueno, a simple vista todavía no se ha encontrado ningún objeto de interés. ¿Y los impactos en el cuerpo dónde fueron? En la espalda y en la cabeza. ¿Qué depende del esclarecimiento de un hecho como este, dada la característica del lugar, donde no hay cámaras y demás? ¿Cómo se avanza la investigación en principio? Bueno, primero tenemos que saber la identidad de la víctima y, bueno, cuáles son los motivos por los cuales podría haber llegado hasta acá o en qué momento desapareció y bajo qué circunstancias y, bueno, después ver cuáles son los accesos al lugar. Doctora, el auto se ve con las puertas abiertas, ¿así es como lo encontraron o fue manipulado por bomberos? Así es como lo encontraron. Se presume entonces ella estaba al lado de la acompañante. No sabría decirle eso. ¿Con precisión no se puede presentar? No, en este momento no. ¿La mujer tenía sus manos atadas o algo que hiciera justamente impresionar que fue llevada hasta aquí, hasta el lugar? No, no, no. Bien, y tampoco se vieron pistas de otro vehículo, ¿no? Digo, es un camino rural, pero bueno, tal vez no debe ser tan transitado. ¿Había pistas de que otro vehículo se acercó hasta allí, acompañó a este que luego fue siniestrado? Digo, ¿cómo escapó el autor de ese crimen? Claro, bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Seguramente tuvo que haber habido otro vehículo de apoyo. Según los policías que estuvieron trabajando en los rastros, decían que había algunas marcas, porque ahora una vez que empieza a salir el sol, se ve un camino ya transitado donde tiene, digamos, marcas tradicionales de lo que es el camino de ida y vuelta de vehículos que transitan habitualmente. Pero cuando ellos llegaron, dicen que se había visto como la posibilidad de una huella que podría estar vinculada al crimen que estamos nosotros relatando en este momento. Pero bueno, todo va a quedar en materia de investigación. Las cámaras solamente, Sonia, que son posibles de pedir y solicitar, son las que están cerca de circunvalación, con lo cual ahí habría que ver si sale un vehículo en el horario que estaría vinculado el crimen, que se estima que pudo haber sido cerca de, pasada a las 10 de la noche, donde se habrían escuchado los disparos por la zona. Y si a partir de ese horario hasta el ingreso llamado al 911, que se da aviso a los bomberos, cerca de las 8.40 de la mañana, en ese rango horario habrá que ver si hay algún vehículo que entre y que sale, porque fíjense que nosotros a circunvalación la tenemos apenitas. O sea, es 3 kilómetros para allá. Que es allí donde habría en realidad una cámara tipo domo que podría registrar seguramente algún movimiento. Después, la gente que trabaja en la zona, que cuando llegamos, que era muy rural, arrancó muy tempranito a la mañana, vienen en bicicleta la mayoría de ellos, y claro, no, se encontraron con este despliegue después de sucedido todo, pero durante la noche no transita nadie por esta arteria. No, de igual forma, digo, son vehículos siniestrados en cuanto a que son robados, tienen pedido de captura. Reiteramos esto, que vos decías, si el auto era robado y había sido robado el pasado 26 de abril en la zona del macrocentro, Río de Janeiro al 300, creo que dijiste, tenía el pedido de captura y seguramente si se utilizó otro vehículo también tenía pedido de captura. No debe haber sido el de la mujer seguro. Por más de que uno pueda tomar patentes con las cámaras, después se dificulta igual la tarea. ¿Sabés si los dueños de este vehículo están al tanto de que apareció su vehículo de esta forma? No, eso no te lo podría ratificar. Sí que está, obviamente, cuando ellos le sustrajeron su vehículo prácticamente en la puerta de su casa, hicieron la denuncia correspondiente. Y bueno, desde aquel entonces, que estamos hablando de fin de abril hasta ahora, no habían tenido indicios y este vehículo tenía el pedido, digamos, de secuestro, con lo cual se puede también entender que este coche se utilizó para diferentes tipos de delitos y que en el día de hoy se utilizó para trasladar. Que lo que no queda claro, Sonia Maxi, es si esta persona se da a entender de como que podría haber venido, no sé si voluntariamente en la frase indicada, pero sí que no estaba maniatada, que no había otros signos de violencia en su cuerpo que supuestamente a simple vista según el médico forense, esta persona la ejecutaron acá, es decir, la trajeron hasta este lugar. Contra su voluntad o engañada porque conocía a su agresor, llegó hasta este predio y la ejecutaron debajo del auto. Bueno, es terrible, macabro todos los detalles. Si te parece, Ceci, vamos a seguir trabajando. Siguen las averiguaciones con respecto también al otro crimen, el otro hombre que fue encontrado muerto en Soldini, la posible vinculación con este caso. Características similares también, ¿no? Sí, sí, sí. Hablan de también un camino rural, acribillado a balazos. Según las primeras informaciones de fiscalía, el calibre de las balas entre el hombre y la mujer sería el mismo, con lo cual sería otro indicio que podría haber un vínculo de una muerte con la otra. Pero bueno, es toda información preliminar que se está produciendo a esta hora del mediodía en vivo y, si te parece, volvemos en un rato para ampliar. Sí. Sí, 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 claro, cómo no. Sí, acá nos quedamos viendo si podemos averiguar algo más. Lo que me queda a mí de duda, Martín Soño, es que lo que contamos siempre, perdón, Maxi, es que el cuerpo estaba fuera del auto. Es como que uno, si quiere, digamos, tapar, es como que quedó afuera. Ahí tal vez hay un mensaje, ¿no? También como para que vean la gravedad, la magnitud de esta ejecución, porque si hubiesen querido esconder toda la escena, la persona se queda dentro del día. Sí, prende en fuego el auto con la mujer adentro, exacto. Es cierto eso también ahí. Exacto.